Lengua materna, español primer grado. Página 148. Tiempo de leer. Cuentos dentro de otros cuentos. En las siguientes sesiones de Tiempo de leer, descubrirás que un cuento puede tener detalles que vienen de otros cuentos. Escucha la lectura. Temor de lobito. El sol brillaba en el cielo. Lobo Abuela entra en la guarida y preguntó. Lobo chiquitito. ¿Has visto qué tarde? Estupendo para jugar en el bosque. Ya lo sé. Entonces, ¿qué haces ahí medio escondido? Medio escondido no. Escondido. ¿Piensas que voy a salir a jugar en una tarde así? ¡Ni loco! Seguro que el bosque está lleno de niños. Cuento por Armando Quintero. Comenten cómo es el lobito de este cuento. ¿Qué cuentos crees que leyó el autor para escribir Temor de lobito? Escribe el título de este cuento en tu pasaporte de lecturas. Comenten cómo es el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.